No necesita seguro social ni enganche para comprar su casa. Por fin ha llegado la oportunidad que tanto anhelaba. Comprar la casa que tanto quería para su familia. Deje que People's Home Loan haga su sueño realidad. Y solamente con su IT number, así de sencillo, con su IT number, usted puede tener el hogar que tanto ha soñado. Yo no tenía seguro social ni dinero para el enganche, pero gracias a People's Home Loan pude comprar mi casa. Gracias. Gracias. People's Home Loan hace su sueño realidad. 1-888-549-8011. 2-888-549-8011.